y bueno ya empezó esto ya está la gente que es lo más importante estamos en resistance como pueden ver y bueno con sangre sudor y lágrimas de verdad está abriendo el primer día de ultra méxico de verdad un aplauso a todos los de producción a toda esa gente que con lluvia que con muchas cosas estuvieron instalando esto el main stage de verdad créanme estuve desde temprano desde las 10 de la mañana estuve aquí viendo el proceso y bueno por fin ahí está el resultado que yo creo que hay que ser sinceros igual y no es el resultado final que esperaban pero bueno créanme que se rifaron como y a todos mis amigos a carlos lópez a diego alvírez a toda la gente de la producción huella es mis respetos cabrón están muy 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 cañones de verdad se rifaron como los grandes tengo que te da pena andale como te llamas david pues con sangre sudor y lágrimas por aquí estamos y desde que teníamos viendo toda la fila para entrar la fila de las taquillas de que la abrieron puertas hasta las siete y media pues mira la ventaja que yo iba aquí en toluca entonces yo a las seis me vine y este web inventó luca no bueno sácate güey por acá tenemos a como a viridiana ahí está toda la banda diviértanse se lo merecen felicidades papá y qué haces aquí me dijo que mi minera no lo quiere su papá así lárgate para que te quiera aquí bueno ya empezó neta ay a huevo pues ya empezó ultra chinga así es que muchas gracias y agradecer a nuestros amigos de fiat people friendly por estar aquí vámonos